Esa noche de aniversario de Amigos Revejados, los guaponientes, listos ya, todo está listo, todo está preparado ya, listos, en acción. Amigos Revejados 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 ¡Lizos! ¡En acción! ¡Lizos! ¡Lizos! 1985 El señor Rafael Ríos Macha Comenzó a escribir esta historia 1990 Al año 2020 Los hermanos Gerardo y Manuel Ríos Siguieron al mando Llevando esto a ser un fenómeno Sin precedentes 2021 La historia se seguirá escribiendo Ellos son lo que sigue Ellos son los que se deberán de encargar De hacer valer Lo que en algún momento Tanto trabajo y esfuerzo nos costó Pero ellos son la sangre nueva de terremoto Ellos son los que deberán Presentar a futuro Lo que viene Esta historia continúa Ahora a cargo De Gerardo y Manuel Ríos Junior Más terremoto que nunca Terremoto Terremoto Hoy tú seguirás siendo parte de esta evolución Porque sin duda Estamos comprometidos con nuestro trabajo Para que tú siempre disfrutes Del mejor espectáculo Audio-ritmo visual Audio-ritmo visual Este es el momento de innovar Cambiar Actualizar Adaptarse a una nueva generación Esta noche te entregamos lo mejor de nosotros Porque esta noche es fiesta Música Música Y alegría Y alegría Sonido Terremoto 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 Estamos más que listos Nuestro audio En los decibeles exactos La iluminación Perfectamente sincronizada Las pantallas de video A su máxima definición Porque esta noche Y es el sonido Que mueve multitudes Y conquista corazones Terremoto Señoras y señores Sean bienvenidos A nuestro espectáculo Música Esta es la nueva generación Del sonido Que mueve multitudes Adelante Adelante Gerardo Emanuel Es su turno De seguir conquistando Al público Esto es Y seguirá siendo El gigante De la zona oriente Sonido Terremoto En el escenario Presencia Show Ballet En Foria Dance Estudio Viciosa Y el chiflido De los caballeros ¿Dónde están? Viciosa 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 ¿Se me cae el talante? Sí, sí Llévalo Muélemela 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 Y el grito de las damas solteras Una, dos y tres Y el grito de las damas solteras ¡Vamos, vamos, 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 puta! ¡Vamos, vamos, 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 vamo, vamo , salen! ¡Gracias por ver! 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 ¡Déjame hidrato! ¡Échale el sabor! ¡Pura sabor! ¡Ya tenemos un hielo impresionante! Que bajazo, que bajazo Porque no está lloviendo ni se está tronando La doble M Que ya viene llegando En el señal para los cachorros Mi compadre, el famoso Brandon El Mau Mari Chucky Chucky El Orozco, la diabla Toda la banda terremotera ya presente hoy Ya se abrió la rueda Que cosa Se va Se va Ay Dios mío Hemos reiniciado el tambor matiente amigos míos Para la banda que ya nos acompaña hoy Lo queremos hacer sabroso Pásame ese saludo Vamos a empezar a mandar los saludos que tenemos aquí en la cabina En el señal dice Ahí está para el famoso Dizo Ana Martínez Que ya nos acompaña hoy Quieren su terremotazo Escato no te duermas Otro saludo más Y nos vamos al fondo musical Dice En el señal para el rey del barrio En el señal para la voz de Terciopelo Toda la gente de los guaponientes de Acopilco Que ya nos acompaña hoy Terremotazo para ellos hoy Otro saludo más Y nos vamos a la música En el señal para el famoso Valencia El Vega Luis Fernando El perro negro que ya nos acompaña Claro que sí amigos míos Queremos hacer la música Queremos hacer el sabor en este bonito sitio Y en este lugar La mano arriba Los solteros Los malilones Ay Diosito Santo El día de mañana nos vemos Por la zona de San Salvador Ya nos vemos Ya nos chingamos los drivers ¡Señores! Tenemos una melodía Todavía sigue el Sayayin de la Salsa por ahí Que levante la mano Esa melodía se la voy a dedicar a él Es una de sus consentidas de mi papá Una melodía que le costó mucho dinero Lo vamos a hacer en especial Para el famoso Sayayin de la Salsa Que ya nos acompaña hoy Para que abra la rueda Otro saludo y nos vamos a la música Dice en especial Un saludo para el famoso Valencia El Vega Todos los cieles de Coajimalba Que ya nos acompañan hoy Otro saludo más y nos vamos a la música Dice en especial Vamos a mandar el saludo Para toda la banda de Sonido La Tormenta Que ya nos acompaña hoy Para su chalán el famoso Beto Que quiere su terremotazo hoy ¡Vámonos a bailar señores! Para que se abran las ruedas Para que se baile a todo vapor Una melodía que le costará mucho dinero A mi papá Y hoy en día lo vamos a hacer sabroso Lo vamos a hacer como un regalo especial Para toda mi gente de los guaponientes Que ya nos acompaña hoy Con esa melodía Para que se abran las ruedas Señor mío Para que el seyallín se discuta Lo vamos a hacer sabroso Rompete el cráneo Rompete el cráneo seyallín Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso ¿Cómo se llama? Yo sé bien lo que te pasa Lo que te pasa yo bien lo sé Yo soy un rompecabezas Que es muy difícil de conocer ¿Cómo se llama? Ay, rompete el cráneo Rompete el cráneo Y trata de descifrar Écheles amores La parte de adelante ¿Cómo dice? La parte de atrás Ay, rompete el cráneo Rompete el cráneo En esecial ya nos acompaña la organización Toda la gente de los maromas Ya presentes hoy ¿Qué pasa yo bien? Se me rompecabezas Que es muy difícil Sayayí Ay, rompe Desbarátate, sayayí Rompete el cráneo Y trata de descifrar Écheles amores De adelante Con la parte de atrás Ay, rompete el cráneo La trompeta Puro sabón Que yo sé bien lo que te pasa Rompete el cráneo Lo que te pasa yo Ahí viene el piano Piano, piano Como los italianos Yo soy un rompecabezas Espérate, espérate Es muy difícil de comprender Rompete el cráneo Piano Puro pianito Puro pianito No puedes ser, escatón Te dejo de responsable Y me dejas en mal Écheles Más piano, más piano La rueda Que se abra la rueda Vamos a bailar Así déjalo Así déjalo Más piano, más piano Muestro Y en el piano El niño que toca bonito Échale Te lo dije, escato Te lo dije No dormí toda la semana Pero aquí estamos Ya no sé cómo vaya Mi compadre El famoso chelas Toda la banda De San Mateo Natalia Ya no se acompaña Jenny Beren El famoso gordo Sonido a la sombra De parte del famoso negro Bienvenido Quién sabe qué le hizo el escato Ay, escato ¿Cuándo vas a cambiar? ¡Échale! ¿Se va? ¿Se va? ¡Ay, mis drivers! ¡Ay, mis balas! ¡Acábatelos, escato! ¡Al fin yo pago! ¡Organización! ¡Los guapos dientes! ¡Rómpete el cráneo! ¡Te mantén el largo, son! ¡Y trata de descifrar! ¡Rómpete el cráneo, nene! ¡La parte adelante con la par! ¡Ya nos acompaña la generación 97-2000! ¡Pero que! ¡Ana! ¡Yo te! ¡Munce! ¡Digo Negrona! ¡Para la amiga Raque Sandra! ¡Oye, refrón! ¡Érica! ¡Hortensia! ¡Lupe! ¡Toda la secundaria 73! ¡Ay, ay, ay! ¡Con esas melodías, amigos míos! ¡Me gusta porque con esas melodías! ¡Era cuando el señor Gerardo Ríos las tocaba! ¡Y el mundo se volvía loco! ¡Pero que el mato! ¡Ahora lo queremos hacer, amigos míos! ¡Para que la banda nos siga acompañando en ese bonito sitio y en ese lugar! ¡Lo queremos hacer sabroso! ¡Lo queremos hacer bonito, claro que sí! ¡En ese bonito sitio y en ese lugar! ¡Donde pues bueno, estamos haciendo la música, estamos haciendo el sabor en ese bonito sitio! ¡Y en ese lugar! ¡Todo listo! ¡Vamos a mandar un saludo en especial para toda la banda que ya nos acompaña hoy! En especial, la fiesta de San Patrono San Juditas Tadeo, Amistad Colombiana, Sonido King World y Sonido Cabo, todo completamente gratis, lunes 28 de octubre. ¡Allá nos vemos! ¡Otro saludito más en especial, dice! Para los malditos Looney Tunes, Coajimalpa, César Monstruos, Chinac, el Consomé, el Come, el Come Niños, el Boy, el Pirrin, el Zairo, el Cholo, el Cocoy, con procesador, claro que sí. ¡Todo listo, amigos míos! Y ahora lo vamos a hacer bonito, lo vamos a hacer sabroso para la banda que ya nos acompaña hoy. Vamos a hacer un preámbulo musical. ¡Tierre Mato! ¡Casi se me va el aire y no saca el fondo! ¡Casi se me va el aire y no saca el fondo! ¡La selva! ¡Cautiva de la selva! ¡Casi se me va el aire y no saca el fondo! Ya tenemos lista la siguiente melodía que queremos hacer para toda la banda que ya nos acompaña hoy. ¡Cautiva de la selva! Para mi compadre, la gente de Tepito, Discos Benji, que ya nos acompaña hoy y está grabando completamente en vivo. La gente que grababa, mi papá, ahora lo hace con nosotros. Y pues bueno, lo queremos hacer sabroso. Vámonos a los saludos, amigos míos. Esencial para el tío. Se apagó el celular. Pásame otro manito. En esencial vamos a mandar un saludo para el Chiqui, el Fiolín, el Ramo, el Tocha, toda la banda de Coajimalpa. Un terremotazo. Por ahí es, Cato. ¡Tierre Mato! En esencial para el tío Miguel, el amigo Sosa. En esencial para la hermosísima Karen, el sonido fantasía latina. Isma Salinas, de parte de la famosísima Tóxica que ya nos acompaña hoy. Terremotazo para ellos hoy. Terremoto. Cautiva de la selva. Ya tenemos en el reproductor la siguiente melodía. Pero antes vamos a mandar un saludo en esencial. Ya nos acompañan los chamacos de ISO, el sonido marroquí. Un terremotazo en esencial para la competencia, la rola de en la Guajal que ya nos, que la quieren. Terremotazo para ellos hoy. Terremoto. En esencial para el amigo Pollo, toda la gente de los guaponientes que nos acompaña hoy. Nos estaban solicitando un tema de Ahora Bésame. Vamos a complacer esa melodía sabrosa para la banda que ya nos acompaña hoy. Y lo vamos a hacer ahora, le vamos a dar un giro a la noche y lo vamos a hacer con una salsa romántica. Romantiquísima. ¡Qué bonita melodía, amigos míos! Y ahora lo vamos a hacer bonito para la banda que ya nos acompaña hoy. Lo vamos a dedicar en esencial para mi hermana que se pasa a retirar, porque ella mañana tiene que trabajar. Pero pues bueno, aquí me quedo trabajando yo para ustedes. Vamos a trabajar esta melodía sabrosa para que se abran las ruedas, para que bailes con tu pareja. La salsa de Ahora Bésame. ¿Cómo dice? Venga, acércate, no tengas miedo, amor, al entregarte. ¡Qué bonito, señores! Ahora Bésame. Ya quiero ser el escultor de tu vida y de tu amor. Quiero ser el pintor que dibujó en tu corazón la felicidad. ¿Cómo? Ahí está en esencial para mi compadre el famoso Disturbio, el Evano, el Fer, el Macha, el Julio. Toda la puerta grande. Hoy, mañana y siempre con quién. Hoy con mi compadre Terremoto. No pides más. El maestro coreano. El Chon. El Chon. El Chon. Puro cuajas y salsa. Estamos tú y yo. En las zonas de una pasión, fuego y volcán. ¿Cómo se llama? Ahora Bésame. Olvidémonos del mundo. Ven, atrápame. Ven en... ¡Vámonos a la salsa! A todos, suavemente. ¡A todas! Ella se va pa' la salsa. Ahora Bésame. Acerquémonos al cielo. Ven, enciéndeme. Inventemos fantasías en la almohada. Mis ahijados. Los guapenientes. Te mandéles largos ya hoy. Ahora Bésame. No hay barreras entre dos. ¡Saya allí! ¡Saya allí! Ahora Bésame. Ahora entiéndeme. Quiero ser el escultor de tu vida y de tu amor. Ahora Bésame. ¡Qué bonitas luces, ingeniero! Mi amor, olvidémonos del mundo. Esa noche ya nos acompaña la organización. Te quiero. Organización nos dejé. El bolillo. El gordo. El cacalote, el famoso, el mochis. Toda la banda del reclusorio sur. Puro Corregendo. ¡No! Ahora Bésame, mi amor. ¡Ahora Bésame! 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 Quiero... Ya nos acompaña mi compadre, el famoso huevo. El pepe. El du... La banda grufa. ¡Ahora Bésame! El sonido la tormenta. ¡Ahora Bésame! ¡Mi amor, olvidémonos del mundo! ¡Eres especial para el famoso chubuki! ¡Que te quiero! ¡Ahora Bésame! ¡Ahora Bésame! ¡Ahora Bésame! Las cosas hermosas que contigo... ¡Que bonito, guapo, niente! ¡Que bonito! ¡Bonito! ¡Bonito, guapo, niente! Ahora bésame, ahora entiéndame Solo estamos tú y yo en las olas de una pasión Ahora bésame, ahora entiéndame No tengas miedo al entregarte, si te quiero solo a ti ¡Bésame mi amor! ¡Ya se va! ¡Se va! Ahora bésame Ahora bésame No hay barreras entre dos que se aman ¡Échale sabones! Ingeniero Apolinar Para el ingeniero Apolinar que se está discutiendo Vamos a empezar a mandar los saludos porque tenemos la cabina llena de saludos